Bueno, Dini, se acerca el momento del Mundial, este gran momento por el que ustedes han luchado como grupo. ¿Qué se te viene a la mente, vamos, después de que se han sido tantos, el proceso, un proceso largo y que ustedes llegaron a culminarlo con la clasificación y ahora con la participación en el Mundial? Sí, bueno, yo creo que en cada una de nosotras tiene muchos recuerdos de años atrás, de todos esos sacrificios que hemos hecho para llegar a este sueño que por muchos años hemos anhelado y el cual nos motiva para seguir trabajando. Sabemos que tenemos una responsabilidad con el grupo y sobre todo con nuestro país, el hacer una buena presentación en el Mundial y sobre todo sabemos de antemano que este grupo se ha consolidado muy fuerte por la entrega, lucha, sacrificio que ha hecho para estar acá. Entonces, todas esas cosas que hemos pasado nos han ido fortaleciendo y vamos con muchos deseos e ilusiones de ir a hacer un buen papel al Mundial. ¿Cuánto le cambió la vida a Dini Díaz después de esos tres penales que paró? Bueno, mucho, la verdad es que ha sido algo muy gratificante el saber que, bueno, no solo mi persona sino que este grupo hizo historia para Costa Rica. En cada una de nosotras hay mucha felicidad, sabemos que cada una aportó un granito de arena para el fútbol femenino de Costa Rica. Entonces, para cada una y en lo especial, bueno, no tengo palabras, la verdad muy agradecida con Dios, sobre todo con mi familia y con este grupo que sé la capacidad que tiene cada una y sé de antemano todo el sacrificio que todas hemos hecho para representar a la selección en donde nos corresponda. Entonces, muy contenta y sobre todo me siento, la verdad, muy bendecida por Dios por esta oportunidad y sobre todo por esta bendición que me dio.